Desarticulan una organización dedicada a la introducción, almacenamiento, producción y distribución de drogas sintéticas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco miembros de un grupo organizado de traficantes. El desmantelamiento de un grupo criminal que operaba en Madrid y que venía distribuyendo drogas de síntesis en Madrid y fuera de Madrid. El resultado final de la operación son cinco detenidos y la prevención de todo el material que están viendo ustedes. Los delincuentes tenían una máquina entabladora que podía elaborar más de 7.000 pastillas a la hora. Ya elaboradas 6.500 comprimidos y tenían una materia prima de unos 15 kilogramos para continuar elaborando. Con estos 15 kilogramos podrían haber elaborado una cantidad cercana a los 100.000 comprimidos. Los beneficios de las ventas de las pastillas ascendían en torno a los 70.000 euros. Desde la Policía Nacional destacan la dificultad de esta operación. Los detenidos se dedicaban habitualmente a esta labor. Es una investigación que el grupo que la llevaba llevaba unos nueve meses realizándola. Era una investigación muy complicada ya que extremaban muchas medidas de seguridad y los envíos de la droga se hacían a través de paquetería. Todas estas sustancias se vendían como EDMA, lo que popularmente se conoce como éxtasis. Los detenidos, todos de nacionalidad española, ofrecían a los consumidores MDMA, aunque coloreaban el principio activo con distintos logotipos con el objetivo de atraer al cliente.